Aquí os presentamos nuestro nuevo Dewar's Japanese Smooth, un whisky que une dos culturas para crear algo único. Un whisky doblemente envejecido y acabado en barricas de roble japonés mizunara. Esta nueva expresión de Dewar's conserva las notas de brezo y miel que le caracterizan, incorporando a la vez suaves notas florales, como el lichi, y complejas notas de madera, como el sándalo. Un perfecto ejercicio entre equilibrio y suavidad. Para nuestro highball de Dewar's Japanese Smooth necesitaremos un vaso alto con hielo, 50 ml de nuestro whisky y lo acabaremos con una soda de ginger beer. Lo decoraremos con una rodaja de limón y listo para disfrutar. Salud. ¡Gracias!